Hola amigos, bienvenidos al Museo de Tortura. Los invitamos a dar un pequeño recorrido por parte de la historia. Por favor, acompáñenos. El primer museo de tortura que existe se funda en 1983 en Florencia, Italia. Hoy en día existen tres museos de este tipo en dicho país. Tenemos la suerte también de contar con este museo aquí en la Ciudad de México desde 1997. Tenemos en el museo seis salas y contamos con aproximadamente 80 instrumentos de tortura. El principal atractivo es este, lo que muchos consideran el caballo de batalla de la Inquisición. Es el potro de mesa y es una mesa con esta manivela y este engrane que hacía ajustar a la persona tanto de pies como de manos y el verdugo al mover la manivela movía los engranes cada hora, hora y media y se dice que la persona que pasaba por este instrumento salía midiendo aproximadamente 20 centímetros extras por el rompimiento de las articulaciones después de la tortura. ¿Quién era el verdugo? Era evidentemente el que aplicaba el castigo, pero era una oferta de trabajo abierta para cualquier persona. Es por eso que tenían que cubrir su identidad. Es muy interesante esta sala porque tenemos varios instrumentos aquí. Por ejemplo, al final tenemos lo que se llama la cuna de Judas. Ese instrumento es una pirámide, es un tripié con una pirámide y colgaban a la persona de la cintura en la parte de arriba. Le jalaban los pies con un mecate o un cordón y al soltarlo su zona genital golpeaba directamente con el pico de arriba de la pirámide. Aquí nos encontramos en la sala donde tenemos a una de nuestras estrellas. Es la dama de hierro o doncella de Nuremberg. ¿Por qué tiene este nombre? Porque evidentemente tiene el rostro de una mujer y fue diseñado en dicha ciudad alemana. Como pueden ver, se trata literalmente de un ataúd hecho a partir de metal. Es interesante porque este instrumento funcionaba de tal forma que metían a una persona de pie y al cerrar el instrumento estos picos iban a lastimar la zona de los pulmones. Vamos a hablar acerca de la guillotina. Este instrumento propiamente ya existía, pero a finales de 1700 y a su gerencia de un político francés, este instrumento es muy interesante porque de una u otra forma marca el inicio de lo que hoy en día conocemos como los derechos humanos. Esto marca un cambio absoluto en la conciencia de la sociedad, primero local en Francia y después a nivel mundial. Las sociedades contemporáneas buscan la equidad, buscan la igualdad entre razas, entre géneros, entre edades, religiones. Y eso es de una u otra forma lo que queremos compartir en este museo. Estamos aquí en la última parte de nuestro museo. Queremos relacionar la tortura justamente con una dinámica que es muy contemporánea y que por desgracia es muy común. La violencia pareciera que forma parte de nosotros y el odio hacia los semejantes genera finalmente la tortura. Este es el mensaje que queremos compartir con ustedes y esperamos que les sea muy útil. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este breve recorrido por el Museo de la Tortura. Los esperamos aquí en Tacuba número 15, en el centro de la Ciudad de México, de lunes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!